Nuestra siguiente charla, nuestro siguiente ponente es nuevo, como ponente en WordCamp, así que me lo tenéis que cuidar, no vale hacer preguntas después complicadas. Viene de Administración y Finanza, es asesor para empresas y nos va a contar un poquito sobre su trabajo. Adelante. Hola, buenas tardes. Si yo llego a poner la charla aquí, que vengo a dar una charla de impuestos, vaya a cagar, aquí no entra nadie directamente y no termina viniendo nadie. Yo principalmente soy la persona a la que llamáis cuando no podéis dormir por las noches. Entonces ya por de la gestoría, Sebastián, me pasa esto, me pasa tal. Entonces yo lo que vengo a darnos las herramientas que deberíais ya de tener desde un principio, pero que muchas veces no os lo han explicado, no os lo han dado. Nosotros los que trabajamos con el entorno Wordpress, desde nuestros clientes, por la parte mía, o nuestra propia página web, todo el mundo estamos relacionados precisamente como Wordpress. Se supone que si yo ahora preguntara a todo el mundo qué es Wordpress, todos sabrían lo que es Wordpress. Pero muchas veces no nos pasa eso. Lo primero es, yo para la descripción, una vez que ya haya dado la charla, ya me conoceréis un poco más, me podría limitar a poner un Lori Ginsu, un chiquito de la calzada, que sería prácticamente lo mismo. Lo principal es el contenido. Principalmente, que sepáis eso, yo me dedico a asesorar empresas, llevamos más de una década trabajando en ello, yo tenía un trabajo para toda la vida, vine a la Wordpress Camp del 2019, cuatro días antes del COVID, y le dije a mi jefe, ahí te queda, me voy por mi cuenta. Me monté el Wordpress, vino una pequeña pandemia, y nada, pues trabajando desde entonces, y todo se ha ido digitalmente, directamente. El problema que yo tenía es el problema que tienen mucha gente tradicionalmente, es, hay una desconexión digital enorme. Nosotros, para identificar, yo más o menos, ya he estado en el día anterior viendo los perfiles distintos que hay para ver cómo enfocar la charla. Dependiendo de algún tipo de perfil, ya seas freelance, hay una gran empresa, hay algunos que venís como marca, hay algunos que a lo mejor sois autónomos, pero os han dado de alta para venir como representación de la marca, y lo que vengo es a daros unas pequeñas herramientas para eso. Para que no os crujan a impuestos, básicamente, y para que sepáis un poquito cómo administrar y cómo ir llevando vuestro día a día. Hay algunas preguntas que todos deberíais de saber responder, preguntas muy básicas, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Sí, parece que es una sorra, pero no lo es. ¿Qué es Wordpress? Todos los que estamos aquí deberíamos también de saber lo que es. ¿Qué es el SEO? Pero cuando yo os pregunto a vosotros cuál es la diferencia entre cobrar y pagar, me decís, sí, Sebastián, yo sé cuál es la diferencia entre cobrar y pagar, pero cuando os dicen, te va a salir la renta a devolver, ninguno os acuerda lo que es pagar y lo que es devolver y lo que es llevar. Pasa exactamente lo mismo con cosas muy sencillas que nos pasan todos los días. Todo el mundo paga la factura de luz de su casa. Que levante la mano quien entiende la factura de luz de su casa, porque es para darle un premio. Uno, porque te dedicarás a vender luz. Porque ni así, hay forma de entenderlo. O quién entiende su propia declaración de la renta. Es algo que nos afecta a todos y nos afecta en nuestro propio día a día. Es que es más, estamos ahora precisamente en eso. No sabemos si nos la han presentado, si la hemos presentado, si la hemos hecho bien, si la hemos hecho mal. Son los calentones de cabeza que nos vienen en nuestro día a día. La cuestión es que muchos venís como representantes de marca, ya los llaméis como ponentes, como los llaméis como tal, muchos están allí como patrocinadores, pero si algo tenemos en cuenta todos los que estamos aquí, o casi todos, es que todos presentamos la renta. Y es ridículo que no entendamos cómo funciona la renta, o cómo funcionan ciertas cosas. Obviamente, hay que confiar en alguien y no podemos entender todo. Igual que yo trabajo con WordPress y no sé lo que es el CEO, se supone, o que con el tema de marketing o el tema de diseño, yo puedo llegar a saber lo justo. Lo mismo nos pasa con la declaración de la renta con determinados impuestos. Pero la cuestión es esa, es que hay muchas cosas que deberías de saber. Hay muchas veces, cuando lo estoy explicando, sacamos hasta tazas y demás diciendo que las mujeres facturan, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Nosotros tenemos un problema. Y es, hay muchas veces, nos limitamos a, yo no quiero pagar impuestos, estoy pagando mucho. Me voy a Andorra, aquí abajo en el sur tenemos que ir a tal lado, no os vayáis a Andorra que no hay playa. Veniros aquí abajo, que estamos mucho mejor. Entonces, hay muchas veces que es mejor que facturéis más, a que estéis dando calentones de cabeza para ver cómo pago, cómo no pago con una SL, tengo una empresa en Gibraltar, tengo una empresa en no sé dónde, tengo una empresa en Irlanda. A mí me dejáis de rollo, yo soy español y estoy aquí. Y si estáis aquí, dejaros de jaleo y hacer las cosas bien. Porque, si habéis escuchado eso de Hacienda somos todos, simplemente algunos somos un poquito más que otros. Entonces, ¿qué? Papas, viste. Si sois autónomos, yo vengo precisamente a invitaros a eso. A, por un lado, la parte freelance, pero también con la parte de, si sois unos trabajadores, en algún momento se termina emprendiendo y teniendo alguna iniciativa. Sobre todo los que trabajamos con el entorno WordPress, terminamos teniendo proyectos propios. Y, en muchos casos, nos piden un micromecenazgo, nos piden poner una colaboración, quiero poner un banner en la página web, me van a llamar para dar una ponencia, me van a cedarme de autónomo para un día, me van a poner una nómina y demás. Entonces, hay algunas cosas, sobre todo cuando yo presenté la propuesta de la ponencia, yo lo dije, voy a intentar explicar en cinco minutos lo que es el modelo 130 del 303, que son los dos impuestos que presentan los autónomos todos los trimestres. Hay gente que lleva diez años de alta de autónomo y todavía no se han enterado de cómo funciona la cosa. La mayoría. El modelo 130 es un modelo que se presenta cada tres meses. La renta se presenta al año, lo presenta todo el mundo. El modelo 130 es muy fácil de entender. El 20% de lo que gana es lo que da Hacienda. Punto pelota. Ya está. Así de sencillo. Se le quitan 100 euros si tiene una hipoteca de la vivienda habitual y se quitan 100 euros si ganan no hay menos de dinero. Eso de sencillo es. Después, en la declaración de la renta, pagarás por tramo. Aquí hemos escuchado que nos pueden quitar hasta la mitad de lo que ganamos. Según el porcentaje de lo que nosotros vayamos ganando, nos quitarán más dinero, nos quitarán menos, tendremos que contribuir más porque somos muy generosos y lo pagamos no voluntariamente. El modelo 303 es el IVA. El IVA se supone que lo paga el usuario final. Se supone. Porque aquí en la práctica cuando vamos a dar un presupuesto o lo damos con IVA o después vienen los calentones de cabeza. No, me dijiste que me ibas a cobrar 2.000 euros por un banner. Me ibas a cobrar 2.000 euros por un diseño. Me ibas a cobrar 2.000 euros por una página web. No, es que te voy a cobrar 2.000 euros más IVA. No, perdona, me has dado los presupuestos con tal. Sobre todo, siempre por escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces con el tema de nuestros propios proveedores de servicios? Es que no están ubicados en península, que no están ubicados en España y no nos aplican IVA, sino que son adquisiciones intracomunitarias. O, lo mejor todavía, que es lo que a todo el mundo nos encanta, facturar fuera de España porque facturamos más. Normalmente, facturamos para Estados Unidos, facturamos para la Unión Europea, facturamos para Subisa y facturamos fuera. Todas esas operaciones que estén en la Unión Europea son operaciones intracomunitarias y los que sean fuera son exportaciones. Básicamente, diferenciamos el IVA que nosotros cobramos con el IVA que pagamos. Caso muy sencillo. Yo compro 1.000 euros y vendo 1.000 euros. ¿Cuánto pago de IVA? Como he comprado lo mismo que he vendido, no pago nada de IVA. Que yo no tengo ningún céntimo de gasto y facturo una factura de 1.210 euros. 210 euros para Hacienda, 1.000 euros para mí. Cuando venga el trimestre se van a quedar de los 1.000 euros otro 20%. Lo voy a explicar un poquito más despacio porque el tema del IVA siempre pasa lo mismo. No es tan fácil de explicar que el IRPF. Yo tengo un montón de ingresos, tengo un montón de gastos, si he ganado dinero, el IVA que me sobra, para Hacienda. ¿Qué es lo que pasa algunas veces? Que tenemos proveedores que son intracomunitarios y aunque tengamos el gasto, no hemos ganado dinero y nos sale a pagar el IVA. Ahora, yo compro por 1.000 euros y vendo por 1.000 euros. Claro, pero es que los 1.000 euros que has pagado del hosting o del servicio del servidor está situado en la Unión Europea, no tiene IVA y yo le facturo el IVA al cliente. Encima le estoy perdiendo 200 euros. Entonces, es muy importante gastar mucho cuidado con eso. Sé que la letra no se ve. La ponencia va a estar subida en el repositorio para que lo podáis ver, sobre todo porque hay letritas pequeñas y hay cosas que os pueden interesar a todos. Entonces, es muy importante que optimicéis vuestra tributación y que negociéis correctamente los contratos. ¿A qué voy yo con esto? Me sale un contrato de colaboración de marca. ¿Y ahora yo cuánto le cobro a la marca? ¿Y ahora yo cómo lo he presupuesto? Esto es la misma pregunta que nos sale a todos cuando nos sale una oferta de trabajo. ¿Y ahora yo cuánto voy a cobrar? ¿Qué es lo que nos pasa en nuestro sector? En nuestro sector no cobramos por salario base. Nosotros tenemos un salario base que es el mínimo que marca el mínimo legal, pero en base a ese mínimo todo el mundo tenemos mejora. Porque esto es muy sencillo. Si yo soy un informático pro y a mí me ponen el salario base de 1.500 euros y me llama fulanito y me va a pagar 3.000 euros, me voy a ir con fulano, como es normal. Entonces, todo el mundo intentamos negociar con el líquido que nos va a quedar. Es decir, después de impuestos. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que no es lo mismo dar una ponencia en la que a mí me pagan o dar una charla, hacer un curso, hacer una página web, vender un logo en enero que en diciembre. Porque en enero no sé lo que he facturado en todo el año entero. Entonces, si yo voy viendo el tema de la tributación que voy a tener, no es lo mismo facturar en enero que en diciembre. Debería de ser lo mismo. Pero nosotros no sabemos en qué escala de tributación vamos a estar. Estamos acostumbrados a ver unas escalas de unos porcentajes que si yo gano hasta 8.000 euros no pago nada, si pago de 10.000 euros pago un 15%, un 20, un 25, hasta llegar a un 45. Ahora lo vamos a ver y lo voy a intentar explicar medianamente fácil y si no, vais a tener la grabación y os lo ponéis 40 veces. Porque hasta a mí, para preparar la charla, me lo he tenido que repasar. Esto es una nómina. Todo el mundo o casi todo el mundo empieza con rendimientos del trabajo. No, hago mi carrerita, hago mis estudios, hago tal, hago cual y me terminan contratando como trabajador. Es lo normal. Lo normal dentro de lo que cabe. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Es, tenemos nuestro salario base que es el que marca el convenio. Pero hay algo que no sabemos y ahí es donde está el truco. Es, hay determinados rendimientos, determinadas cosas que me puede dar la empresa que no es dinero, que no se tributa. Que ni tributa nuestro paratrocinador ni tributamos nosotros. Por ejemplo, los gastos de viaje. Hemos venido a la charla, venimos a dar una charla, venimos aquí no porque las Wordpress son todas gratuitas. Pero, vamos a dar una charla, vamos a dar una conferencia, vamos a dar algo, nos tenemos que desplazar. Que somos autónomos, nos toca todo pringar. Pero ahora, si nosotros vamos como trabajadores o somos los mismos trabajadores que nos han dicho, mira, sería conveniente, alguien se anima para irse a dar una charlita tal. y te van a pagar el desplazamiento, el desplazamiento no se tributa. Son los gastos de dieta, son los gastos de locomoción, son una serie de gastos. Antiguamente, era más fácil de explicarlo con el tema de un seguro médico. Cuando la empresa te regalaba el seguro médico a ti o a tus hijos, no se tributaba. ¿A qué voy yo con esto? Es decir, yo a ti te cojo y te lanzo a la empresa y te pago mil euros al año para que tengas un seguro médico y que tú vayas a la privada y cuando te pongas mal o no me dices tres horas esperando en el servicio público, y que te vayas a la privada, te cojo a ti y te regalo el seguro médico porque si lo pagas de tu bolsillo, he tenido que tributar yo como empresa y tú como trabajador, yo te lo pago a ti y la empresa no paga nada de impuesto por el seguro médico. El seguro médico lo han quitado, pero es más fácil entenderlo con el seguro médico. Pero aparte del seguro médico hay otras cuestiones, como por ejemplo, eso lo han quitado, los gastos de los seguros por enfermedad. Un seguro por enfermedad es cuando nos ponemos malos para cobrar más. Cobramos el saldo de la empresa, esto nos pasa para los autónomos, lo que pasa es que esto estoy hablando de para nuestros trabajadores, para los que tengan trabajadores, darle ese beneficio al trabajador. Entonces, hay una serie de beneficios que ni la empresa tributa ni tributa al trabajador. No todos tributan la empresa ni todos tributan los trabajadores. Hay algunos que tributan la empresa, otros que no tributan el trabajador, pero si lo sabéis negociar, podéis llegar a negociar cuando tengáis que coger un contrato de trabajo nuevo y vayáis a ir como trabajadores, porque estoy hasta las narices de ser autónomo y me vais a dar de alta como trabajador o si no, no me voy a trabajar contigo porque si no me quedo como freelance haciendo los cuatro trabajitos. Podéis negociar algunas cositas. Por ejemplo, el tema de los gastos de locomoción para desplazarme a ir al centro de trabajo, si va con factura, va el gasto total y no se tributa nada. Ahora, si va sin justificación son 26 céntimos al kilómetro. ¿Dónde voy con esto? Es que si me tengo que desplazar, la empresa me paga los 26 céntimos en vez de ponérmelo como un plus de una gratificación extraordinaria, pórmelo como gasto de locomoción que no voy a tributar. Ojo, no voy a tributar, no tributo ni RPF ni tributo a la empresa. Lo mismo pasa con el tema de las dietas. Obviamente, esto es para verlo con al detalle y demás. Precisamente por eso lo tenéis aquí y os aconsejo que lo consultéis y no vayáis con esto a lo loco porque podéis tener una liada de tres pares de narices. ¿Qué es lo que es importante? Los gastos de los seguros por enfermedad. Los seguros por enfermedad es cuando alguien se pone malo, me quedo en el hospital, cojo el COVID y me llevo 15 días hospitalizado, necesito a alguien que se quede conmigo. Me pagan un sueldo, yo cobro lo que cobre de la empresa, aparte recibo un plus o si yo soy autónomo, que también os vale, pero no es deducible el autónomo, si es deducible para el trabajador, que es lo que estoy yo hablando ahora, que afecta a todos. Si yo se lo regalo al trabajador y se lo regalo a su mujer, si su mujer no trabaja nada, encima se tiene que quedar en el hospital, el hospital en vez de estar en el centro está en la capital y ahora me tengo que desplazar y se tienen que buscar allí un apartamento para alquilarse porque se ha quedado hospitalizado, manda narices, la cosa es lo que tú estás explicando, Sebastián. Sí, pero es que pasa y es que nos ha pasado. No se tributa nada y es un beneficio que tienen. Es que yo no necesito un seguro de enfermedad, por supuesto, pero es que hay alguno que lo tenéis contratado y el que lo tenga contratado, el que sepa lo que es, habla con la empresa y que te lo transforme y renegociar los contratos y renegociar cómo entráis. ¿Por qué? Porque podéis tener una diferencia de que si a mi Hacienda me quita el 45% de lo que gano siendo trabajador, si yo esto me paga el seguro de accidente en la empresa en vez de pagarlo yo, yo no he pagado previamente el 45% y me está saliendo el seguro por la mitad. No sé si me explico. Vale. ¿Gastos de estudio? ¿En máster del niño? Que lo pague la empresa. No tributaré el trabajador ni tributaré la empresa. Mucho cuidado con esto. Esto, obviamente, si le metéis el máster de la empresa, el máster del niño o el máster de lo que vosotros queréis hacer, que lo pague la empresa para no tener que tributar previamente, la inspección de trabajo va a venir a preguntar de lo que es. Entonces, mucho cuidadito con este tema porque es algo muy raro de aplicar y, sobre todo, no sirve para el reciclaje. Por ejemplo, un informático. Quiero hacer un máster de informática. Pues no te vale, no es deducible. Sí, es ridículo. Si haces el de filosofía, sí te vale. Lo explico de nuevo. No tenéis la carrera porque no habéis hecho la carrera porque no os hace falta para vuestro trabajo. Y os apuntáis a la carrera y ahora quiero hacer una carrera de informática porque estoy trabajando de informático. porque es exigido para el puesto de trabajo. Entonces, cuidadito con eso. El curso de prevención de riesgos laborales, el curso de protección de datos, el curso de no sé qué. Eso no le podemos decir al trabajador que estoy formando para tu puesto de trabajo y como te formo para el puesto de trabajo. No, es algo que no se ha exigido por ley. De todos modos, esto es algo que va cambiando mucho y simplemente que os suene que esto existe. Sobre todo, cuando os toque negociar o no os toque, que lo sepáis. Lo que estaba hablando. Seguro de accidentes de convenios y los seguros de enfermedad común. Son un tipo de seguro que a vosotros os pagan en el caso de poneros malos. Lo mismo pasa con el tema de los planes de pensiones. Si el plan es de pensiones, vosotros sois autónomos y tributáis con el tema de los planes de pensiones, lo tenéis mucho más reducido. Los seguros médicos es que me han dado del aviso. Muy importante, si os despiden de la empresa para no tributar en la declaración de la renta y al CMA llegar al acuerdo en el CMA para no tener que tributar, porque si no en la declaración de la renta os va a salir a pagar. La cuestión es que muchas veces nos dicen chiquillos, pero es que yo de autónomo voy a pagar mucho. No tienen por qué. Los nuevos autónomos tienen unas cuotas reducidas del primer año de 86 euros y el segundo año, dependiendo de la comunidad, pagáis más o pagáis menos y pagáis en función de lo que ganáis. Los tramos de IRPF. Lo que siempre se ha escuchado con el tema de los tramos de IRPF es que de 0 a 12.000 euros pago un 19%, de 12 a 20 pago un 24%, de 20 a 35 pago un 30%, de 35 a 60 pago un 37%. Es decir, que si yo en vez de ganar 35.200 euros gano 35.201 euros voy a pasar de pagar en vez de un 30% un 37%. Eso no funciona así. Los primeros 12.000 euros pagas el 19, de los 12 a los 20 pagas un 24, vamos a leer en propelástico. Si ganamos 35.000 euros no pagas un 30% de 35, pagas 10.500 euros. ¿Por qué? Porque de 0 a 12.000 euros pagas 2.000 y pico de euros, de 12 a 20 pagas 1.000 y pico y de 20 a 35 pagas 4.000. En total pagas 8.000 y pico. Entonces, a la hora de vosotros darle el presupuesto, si ya habéis facturado en el año 20.000 euros, tenéis que tener en cuenta que para que yo le gane lo mismo al mismo proyecto, si ya he facturado a lo largo del año más de 20.000 euros, si me van a quitar un 30%, me supone un sobrecoste de un 7% del proyecto. Entonces, no es lo mismo que me aceptes el proyecto en un mes de julio a que me lo aceptes en un mes de febrero. Entonces, simplemente tenedlo en cuenta. Los que estáis solteros, que tengáis una cosa en cuenta, que si no encontráis el amor, recuerda, Hacienda te quiere la Seguridad Social también. Entonces, están ahí encima para recordároslo. Que todos recibimos cartitas de amor. Mucho cuidadito con poner gastos que a lo mejor no son deducibles, que esto es lo de siempre. No, es que yo vivo en mi casa, ¿me puedo deducir la factura de la luz? Bueno, la factura de la luz está ahí. ¿Y la del teléfono? Sí, la del teléfono sí, si es para el negocio. Pero si tenéis la tele también puesta, ¿la tele es para el negocio? Sí, es que me ayuda a relajarme. Sí, explícale eso al inspector. Entonces, que sepáis que esto es habitual, que suelen llegar. Entonces, aquí tenéis un pequeño ejemplo con el tema de las cartitas de Hacienda. Y es que llegan, y esto es algo muy reciente, esto es de noviembre. Pero es que esto es de noviembre, pero yo decía, jiji, jaja, ojo, aquí no pasa nada. Ah, ¿dónde está? Ah, no, es que la he quitado. Aquí está. Todos recibimos cartitas de Hacienda, que contento estoy. Sí, justo antes de Semana Santa me ha llegado a mí una inspección. ¿Os imagináis la gracia que a mí me ha hecho? Entonces, muy importante es que si tenéis algún gasto lo podéis probar. Es decir, que si yo me voy a coger y me voy a deducir una factura de, es que esto es lo que te dice Hacienda, el apunte de 142, una de 122, una de 123, de otra de 29, no es deducible. ¿Por qué? Porque tienes una sola línea de teléfono, uso personal y uso de negocio. Poto en dos líneas de teléfono, una en una compañía y otra en otra, y te deduces una y cuando Hacienda te diga que nada más es deducible la mitad te coges la otra. Y con el tema de los gastos que sean vinculados al negocio, que lo podéis demostrar. Si os cogeis y os vais a una charla de negocio, echaros una foto en la charla de negocio y cuando os viene la inspección, a mí me decía un cliente, Sebastián, esto parece un pitorreo, que tú me pidas las fotos en la playa, de haber hecho el booking de fotos para ponerlo en el Instagram, sí, es que te has comprado en tal empresa noruega una mesa que se llama no sé qué y la has utilizado para echarle una foto. Pues si quieres que sea deducible, más te vale echarle una foto y ponerla en el Instagram para después podértela deducir. El tema de las amortizaciones, cuando compráis un coche, por ejemplo, no se amortiza el coche, es decir, yo tengo ahora 20.000 euros de gasto. No, lo que ustedes deducís es el que se pone viejo el coche, eso se llama amortización. Hay una tablet y os dice que si ustedes tenéis una cámara, tal porcentaje, si ustedes tenéis un coche, es tal porcentaje. Sí. Esto, cuando ustedes tengáis una cámara y la cámara tiene siete años y ahora le decís a la de Hacienda, no, tengo una amortización de una cámara que se me ha estado poniendo vieja los últimos diez años. Ah, y tú, ¿por qué tienes cinco cámaras? Muy importante, explicarle todo, poderlo detallado y hacerle un informe cuando tengáis una comprobación. Entonces, nada es deducir hasta que no se demuestre lo contrario. Esto es al revés, esto no es tú tienes la razón porque tienes la razón, es nosotros somos personas. Esto es un caso muy gracioso de una persona que le dicen en el Testamento escúchame, ponme a mí que cuando yo me muera esa la ceniza mía es en Nueva York, porque antiguamente eran deducibles los gastos para el desplazamiento en el desplazamiento de los familiares para ir a la entierra y decían, pues nada, en vez de tirarlo en el Rocío aquí o allí me llevas a Nueva York y le hicieron la consulta vinculante a Hacienda. Entonces, ante la duda preguntáis a Hacienda que existe el tema de las consultas vinculantes, pero que esto pasa a vosotros y le pasa a cualquiera, que hay un youtuber enorme de cinco millones de suscriptores que se ha terminado yendo a Andorra hace un post de esto, la he cagado, Hacienda me ha crujido y le coge el escribo no, el problema que tú has tenido no solamente con la empresa, es que te has cogido el coche, lo has puesto a nombre tuyo y habéis puesto dos cotitulares con los coches y los coches solamente puede haber un título a registrar y me va y me recoge el Menda y me responde efectivamente, esta es la segunda parte, todavía estoy viendo cómo lo estoy arreglando y yo le respondo te ha picado, ¿eh? Entonces, muy importante que todo lo que hagáis tengáis justificación. Entonces, que las cosas no es todo tan negro ni todo es tan malo invitaros a todos que cuando os ofrezcan algo ya estéis trabajando, no estéis trabajando, muchos que venís de la universidad, muchos que venís de unos sitios y venís de otros, muy importante que valoreis muy bien cómo queréis hacer las cosas, que valoreis si queréis ser autónomos, queréis ser trabajadores, pero que intentéis todo optimizarlo, ¿por qué? Porque esto nos afecta a todos en el día a día, ya seamos trabajadores, seamos empresas o seamos lo que seamos, porque al fin y al cabo todos tenemos que comer y todos tenemos que llevar dinero a nuestra casa y es algo que nos afecta a todo el mundo. ¿Hay tiempo para las preguntas? Sí, todo. Vale. Disculpa, si he ido un poquito ligero, pero me han estado dando el aviso de tal y he tenido que acelerar un poquito. Dime. Muchísimas gracias por la charla. ¿Te da tiempo a explicar el tema de no, si yo no facturo más de X no tengo que facturar? Eso te lo explico yo. ¿Te da tiempo? ¿Te tienes que dar de alta de autónomo? A ver, os lo desarrollo, ¿vale? Mira, aquí hay dos administraciones, una es Hacienda y otra es la Seguridad Social. ¿Qué tiempo tenemos? Vale. Aquí hay dos administraciones, una es Hacienda y otra es la Seguridad Social. Las dos nos roban y las dos nos dicen que el dinero va para algo, ¿vale? Hacienda se supone que va a la carretera y la Seguridad Social se supone que es para nosotros. Es decir, para cuando nos jubilemos, cuando nos pongamos malos, es Seguridad Social y Hacienda es porque nosotros somos generosos y tenemos que ayudar a los demás. Hasta ahí lo entendemos. Entonces, Hacienda, de lo que tú ganes, sea de donde sea, quiere un porcentaje. Ahí, hasta ahí lo entendemos. Entonces, hay gente que dice, vale, pues yo le doy a Hacienda su porcentaje y ahora vamos a la otra parte, que es la jubilación, que es la Seguridad Social, que es lo que me estás preguntando. No, yo no me tengo que dar de alta de autónomo porque como soy trabajador no tengo que cotizar porque ya estoy cotizando por ser trabajador. Mira, estos no somos americanos, aquí estamos en España. Entonces, nos encantaría eso de el trabajo apart time. Por supuesto que existe el trabajo apart time, pero el apart time que dura más de dos años y pierde la bonificación de la cuota de autónomo o sigues siendo autónomo o te pasas a trabajador. Porque eso aquí en España no existe o es muy raro de verlo. A lo que vamos con esto es, si tú tienes la cuota bonificada y te cuesta 86 euros con 60 céntimos el primer año al mes estar dado de alta de autónomo, no te las voy a olvidarte de alta de autónomo. Cuando ya no tengas la bonificación de autónomo, ahora te respondo al tema, es, si tú no tienes la bonificación de autónomo con la crujía que te puede hacer la Seguridad Social, tú te irías a la inspección por 300 euros, porque estamos hablando de 300 euros al mes, tú que has facturado, chiquillo, 150 euros, ¿te merece la pena el trabajo que estás haciendo por 150 euros? Es que si no, no voy a lanzarlo, si no, no voy al curso. Pues es que lo siento mucho, hay unos juicios que se le han ganado a la Administración diciéndole, mira, como yo gano no hay menos, no me tengo que dar de alta, ¿vale? Pero es que esto depende de la interpretación del juez, hay jueces que dicen que sí y hay jueces que dicen que no. ¿Qué es lo que está diciendo todo el mundo y te está asesorando todo el mundo? Es, date de alta. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que la Administración no estaba conectado, me doy de alta en Hacienda, no me doy de alta en la Seguridad Social, no pita, ahora pita. Es que a fulano no le ha pitado, bueno, pues a fulano no le habrá pitado. Tienen cuatro años para comprobar y mi consejo es que si tienes por 86 euros no te compliques la vida, tienes 86 euros, seas trabajador o no seas trabajador, todo el mundo tiene los 86 euros el primer mes bonificado. Distinto es cuando ya pierdas la bonificación que si pagas 300 euros, ¿vale? Lo he intentado explicar medianamente rápido pero es eso, es si quieres vivir tranquilo y lo tienes bonificado, vete a la bonificación. ¿Qué no? Yo no me la jugaría y si es por un día, date de alta de autónomo un día y te das de baja, cotizas ese día de autónomo y te quitas el problema. Vale, listo, muy bien, muchas gracias. Gracias.